Consultorio Jurídico Gratuito Carrera de Derecho El Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Técnica de Machala es un proyecto que nace en el año 2010. Nosotros aquí absolvemos consultas de forma integral en todo lo que respecta al derecho y exclusivamente llevamos patrocinios que la Defensoría Pública, que es el ente que nos rige, nos autoriza. ¿Cómo son? Por ejemplo, lo que más llevamos son divorcios controvertidos, divorcios de mutuo acuerdo con hijos dependientes, llevamos casos civiles donde la cuantía no supere los 5.000 dólares, llevamos también incidentes de rebaja de pensiones alimenticias, contestaciones de demandas, trámites administrativos internos de la universidad que sigan estudiantes a docentes o docentes a estudiantes. patrocinamos al grupo más vulnerable, en este caso a los estudiantes o si no, al que se le está realizando alguna investigación. Claro que sí, nosotros invitamos a toda la ciudadanía de Machala, de Pasaje o de cualquier cantón, ya sea para que vengan a asesorarlos de cualquier caso, a pesar de que nosotros patrocinamos, que es diferente, los casos de acuerdo a la vinculación, como tenemos la vinculación con la Defensoría Pública, a las materias que nosotros estamos designados. Pero para asesoramiento de cualquier carrera o de cualquier materia, estamos dispuestos para poderles ayudar a toda la ciudadanía de Machala para que vengan y nos visiten. Toda asesoría y patrocinio es de manera gratuita, especialmente para las personas de escasos recursos. El consultorio jurídico, como su nombre mismo lo indica, es gratuito. Es un consultorio jurídico gratuito que es un proyecto interinstitucional entre Defensoría Pública y la Universidad Técnica de Machala. En general, brindamos un servicio total y absolutamente gratuito, sin costo alguno, ni en consultas ni en trámites. Los estudiantes son los que realizan sus prácticas y ellos se encargan de elaborar los escritos y nosotros como técnicos docentes, como la abogada Eva Paredes, el abogado Fernando Ugarte y quien les habla, revisamos esos escritos y aprobamos o desaprobamos en caso de ser necesario. Los horarios y días de atención es de lunes a viernes, ininterrumpidamente de 8 a 5 de la tarde. Se hace así, en verdad, se hace una cordial invitación a la ciudadanía de Machala, incluso a la ciudadanía de la provincia de Loro, a toda la comunidad universitaria para que se beneficie de los servicios que presta el consultorio jurídico gratuito, tanto en asesoría como en patrocinio, en las materias que estamos autorizados por parte de la Asesoría Pública. Hemos tenido bastante satisfacción a los usuarios, le hemos ayudado, ellos se han sentido muy contentos por la metodología y la forma que les brindamos el asesoramiento y el patrocinio de cualquier caso que se lleve aquí. Invito a toda la ciudadanía machaleña y de la provincia de Loro que visiten nuestras oficinas, ubicadas en la calle Loja, entre 25 de junio y 10 de agosto, Campus Machala, detrás de la gasolinera móvil. Consultorio Jurídico Gratuito de la Carrera de Derecho Universidad Técnica de Machala